Yo no me atrevería a poner a Universitario como candidato al título. ¿Estás loco? No me atrevería. Firme candidato, al igual que Alianza y Cristal. ¿Cómo funcionará esa defensa? Sí, con esto me tengo que ver. Hay que esperar. Arriba, ¿cómo estará? ¿Denis le emboca o no le emboca? Pero ese es el juro que ustedes han pedido. Ustedes no decían que Denis era... que debían renovarle. Ahora ya no le tiran ya fuera. ¿No te gusta, jover, por un lado, Quintero, por el otro, arriba Denis o el chico Osorio? ¿No es un buen ataque? Ilusiona por los nombres. No, pues Facundo, porque uno ya lo conoce. Quintero es encarador, es rápido, chato está bien físicamente. Cober también hay garantía, ya lo conocemos. Pero entiendo, acá dicen, ilusiona. Y el que ilusiona no está metido para pelear. Por los nombres. Ilusiona. Silvio ilusiona. Pero por los nombres, no por el funcionamiento. El Real Madrid tenía nombres que eran galácticos y no ha conseguido ningún título importante. Pero de todas maneras, ilusiona. Por nombres, el dicho está ilusionado. Por nombres, hay que decirlo. El dicho está ilusionado. El funcionamiento, lo veremos. Bueno, pero por eso... Lo veremos. Pero qué es lo importante, un nombre o un funcionamiento. Pero qué es lo importante, un nombre o un funcionamiento. Un funcionamiento, un funcionamiento adecuado. A ver, el año pasado, ¿cuál fue el problema de Denis? Que no le llegaban las pelotas, que el tipo tenía que retroceder porque había problemas de generación. Y que nadie le tiraba centro. Llegó a mitad de camino, la U estaba en emergencia. Es un jugador veterano. Pero este año, este año la U, con Hover, con Quintero, no hay mucha más capacidad para atacar. No hay más impronta, no hay más habilidad. Con Correa. Y Gary Correa, que puede jugar también de media punta, de repente, un poquito más retrasado. No le van a llegar más pelotas a Denis, sobre el papel, sí. Tú lo ves, a Gary Correa. Poniéndole pelotas, siendo el 10 de universitario. Totalmente. Sí, yo creo que está en una edad muy madura. Pero Correa no es 10 tampoco. No es un 10 típico, pero es un... Correa se tira mucho más de los costados. No se centraliza tanto en el generador de juego. Pero si lo ubicas en el engancho de media punta al Asia, porque es un muchacho con mucha técnica. Y el tema de Denis, ¿cuántos goles tiene que marcar en el engancho? ¡Vaya pregunta! ¡Vaya pregunta! Para que la usara el campeón, 20.